¡Primero acerto! ¡Primero acerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Ven! 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 ¡Hop! ¡Doblarse! ¡Ven! ¡Doblarle las manos! ¡Doblarle las manos! ¡Doblarle las manos ahí! ¡Ven! 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 ¡Píntale! 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 ¡De abajo! ¡Ah! ¡Derecha, cloche, derecha! ¡Derecha, cloche, derecha! ¡Tres manos con la derecha! ¡Píntale! ¡Aprétalo ahí con las manos! ¡Píntalo! ¡Bien! Ahora vamos a hacer una cosa ahora, en vez de ir atrás, es por dentro, ¿vale? No sale, en serio que no sale, ¿tú crees que no sale? Yo creo que sí que saldrá. Segundo, fuera. Tercer asalto. ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Stop! ¡La gánica, Flotis! ¡Ya! ¡Opercán! ¡No empujemos, hombre! ¡Ale, ya! ¡Como sin la tígado! ¡Búscale el cuerpo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chale, bien! ¡Ahora un poquito la pierna de delante! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bate la cabeza! ¡Está cojo! ¡Está cojo, Flotis! ¡Está cojo, Flotis! ¡Volvemos atrás! ¡Buenos vueltros! Están iniciados ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Esa es platinado! ¡Esa es platinado! ¡Esa es platinado! ¡Esa es platinado! ¡Bien! 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 Ganador, forcao en el tercer asalto... ...y se proclama nuevo campeón de España de kickboxing profesional... ...esquina roja a Xavier Machete Flotaz. Entregará el cinturón Laura Calvén, espina dorsal de la promotora Fight for Glory. ¡Gracias por ver el video!